La historia de la familia Guevara comienza aquí, en la localidad alavesa del mismo nombre. Nueve siglos después, otro Guevara, Juan Martín, el hermano del Che, ha abierto la puerta del palacio donde comienza su linaje. No eran cualquiera sus antepasados. Seguimos sin ser cualquiera. Vamos a ser siempre los Guevara, vamos a ver si hacemos algo para que nos escuchen y sepan quiénes somos. Sobre todo sabemos quién fue su hermano mayor. En la foto vemos a Juan Martín en el regazo de Ernesto, el que luego sería comandante de la Revolución Cubana. Me parece tan importante hablar de él como persona, porque todo ya parece como que hubiera nacido Che, como hubiera nacido guerrillo heroico, hubiera nacido mito. No, no, tenía pañales, tenía hermanos, tenía papá, mamá. Pero realmente un tipo muy especial, un gran tipo. En casa, en Chile, ya sabían que eran de origen vasco, pero en el nuevo programa Origen, presentado por Olga Zabalgoge Ascoa, le explicarán los ires y venires de su familia durante siglos. Ir desde ese Guevara hasta estos Guevara del castillo me parece que es algo realmente importante para mí. Pero también es igual de importante escuchar lo que Juan Martín Guevara tiene para contar. Es un regalo o una responsabilidad, porque a veces es regalo y a veces es responsabilidad de ser hermano del Che. El nuevo programa Origen espera que en esta ocasión sea un regalo.